Hola, yo soy Enric, de Barcelona. Bueno, he montado este pequeño vídeo para que podáis conocerme un poco, puesto que, como bien sabéis, en Barcelona los horarios de las clases no me van muy bien. La verdad, no estoy para ponerme a hablar en directo ni en vivo cuando todo el mundo en mi casa está dormido. Bueno, os quiero presentar un poco todo el tema que yo hago. Mi afición a la pastelina, de hecho, viene dada hace unos 5 años, me inicié, pero el enganche con la pastelina un poco fue cuando descubrí a un tal Edgar. Navegando por internet me di cuenta, bueno, de todas las cosas que se pueden llegar a hacer con pastelina. Y mi ilusión, la verdad, sería algún día poder vivir de la pastelina, viendo algunas figuras, pero bueno, de hecho me he apuntado a este curso para aprender en el mundo de la animación. Bueno, luego os mostraré un poco unas imágenes de Barcelona, ya que estamos hablando de que soy de aquí, desde otra distancia en el mundo, pues así podáis ver un poco cómo es mi ciudad. De hecho, hay un tema importante, y es que desde que hago pastelina, duermo poco. ¿Qué le vamos a hacer? Un poco la culpa es de Edgar, si Edgar lo siento, la culpa es tuya, pero no pasa nada. Estoy encantado, de verdad. Bueno, no sé qué más contaros, yo me he dedicado toda la vida al tema de artes gráficas, pero últimamente y debido a la crisis, pues en España muchas empresas han cerrado, entre ellas la que yo estaba trabajando. Y ahora, pues bueno, estoy haciendo trabajitos por donde puedo, y a ver si la pastelina me ayuda un poco en todo este tema. No sé, de verdad me hubiera gustado contactar en directo, pero como os he dicho es prácticamente imposible, porque aquí son las tres de la mañana, las cuatro de la madrugada, y bueno, como que es muy difícil. También finalmente veréis algunas imágenes de algunas de las figuritas que yo hago y algunos trabajitos. Lo que espero sacar, aparte de un aprendizaje, lo que espero sacar de este curso de animación es, y como proyecto final, mi intención es hacer una especie de spot publicitario o un comercial, como ustedes dicen, para promocionar mi propia página web. Es una página, bueno, sencilla, pero de esta manera puedo dar a conocer mis productos y las posibilidades que hay en este mundo. Camilo, un tema para ti. He dicho que voy a pasar unas fotos de Barcelona. Siento no pasarte ninguna foto en relación a Barça, pero es que me quedé sin batería. ¿Qué me vamos a hacer? Estoy muy contento de haberlos conocido y estamos en contacto para cualquier cosa. Ya sabéis, Skype. ¡Chao! ¡Nos vemos! Algunas de mis figuras las tenemos aquí expuestas. Mira, este soy yo. Nada, figurillas. Ahora os presento a la familia. Aquí estamos todos sentaditos. El periquito de la casa. Con él ya somos dos. Hola, pericón. Bueno, otra vez mis aficiones, un poco de pintura. Me seguimos. Perrito. Estos son mis niños, mi niña. Las figuritas. Bueno, como veis, está todo lleno. Ah, bueno, está dedicada a mi amigo Camilo. Tú ya sabes de qué va. Y en este armario, pues, bueno, pues ponemos las cositas donde podemos. Más periquitos de Camilo, fíjate. Miren, pues aquí... Bueno, cositas que he ido haciendo con el tiempo. Y aquí más. No sé, al final, me estoy quedando con todos los armarios de casa. En fin, en algún sitio hay que guardar todo. ¡Baslona! Barcelona. Barcelona. ¡Viva! ¡Viva!